Y ahora la siguiente ponencia, esta sí es la ponencia en marco del encuentro sobre cambio climático, un conocimiento actualizado y políticas públicas que llevará a cabo María Sintest Amanillo. María Sintest Amanillo trabaja en la oficina de cambio climático en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ella es bióloga ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el máster además en Educación Ambiental de la UNED. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el campo de la comunicación, la formación y la educación ambiental desde diferentes ámbitos como la universidad, fundaciones privadas, también como profesional autónoma y desde la administración. Tanto en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza como en el Centro Nacional de Educación Ambiental. Y actualmente en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, concretamente en la oficina española de cambio climático. Y sin más, pues le damos la palabra y esperamos que os guste su intervención. Hola, muy buenos días. Efectivamente, llevo poco tiempo incorporada a la oficina de cambio climático, concretamente al área de adaptación. Y la verdad es que mi vida profesional ha estado vinculada a la educación y a la comunicación ambiental. Tema que me sigue apasionando y, de hecho, pues no voy a sustraerme de hacer algunas reflexiones también en torno a comunicación del cambio climático, que es un tema bastante correoso, bastante complejo en muchas ocasiones. Y, bueno, voy a compartir pantalla... ¿Bien? ¿Correcto? ¿Se ve bien? Perfecto, María. Vale, perfecto. Bien, pues como os decía, no me puedo sustraer a lo que ha sido mi vida profesional, que ha estado ligada a la comunicación del cambio climático. Y, de hecho, sé que es muy importante el conocer, cuando vas a hablar de cualquier temática, qué está en la cabeza del público, que, digamos, a quién te diriges y qué entiende o qué siente el público al que te diriges sobre el tema que vas a abordar. Y, bueno, me hubiera encantado tener la oportunidad de dedicar un poquito de tiempo a hacer un ejercicio de exploración de vuestras cabezas. Como no es posible, sí que, bueno, me voy a permitir que hagáis este pequeño ejercicio de autochequeo y que tratéis de dedicar unos segundos a responderos a estas tres preguntas que os planteo. La primera sería, ¿qué imagen viene inmediatamente a mi cabeza cuando escucho las palabras cambio climático? ¿Qué primera imagen me viene? Después, ¿qué sensación o qué emoción asocio de forma inmediata al concepto cambio climático? Y después, plantearme si creo que el cambio climático afecta ya o afectará en un futuro próximo al planeta, como generalidad, a mi país, a mi comunidad o a mí y mi familia. Bien, os planteo esto porque, bueno, como voy a plantear luego, la dificultad muchas veces de comunicar el cambio climático está asociada a toda la imaginería y a todas las emociones que desde hace décadas vienen asociadas al concepto. Yo, como no podía acceder a vuestras mentes, he accedido a esa especie de mente universal que es Google y he tecleado, pues, cambio climático, imágenes y lo que obtengo es esto. Muchos planetas en llamas, bastantes osos polares en dificultades graves y también muchas grandes chimeneas expulsando gases. Bien, toda una iconografía, como veis, en la que se repiten imágenes oscuras que generan miedo y otro tipo de emociones de desazón, de, bueno, pues, de ganas de huir, entre otras cosas, y que ofrecen como pocas vías de salida, ¿no? Esta iconografía puede ayudar a entender por qué es tan complejo, en muchas ocasiones, comunicar el cambio climático de manera útil, de manera eficaz, de manera activadora, ¿no?, positiva. Por un lado, desde hace décadas se ha dado a conocer como algo que está lejano, distante, tanto espacialmente, el planeta, zonas remotas, como temporalmente. Es decir, se ha asociado a algo que va a ocurrir en el futuro. Se ha presentado, además, como un problema que afecta a espacios o a seres que están lejos, digamos, de nuestras preocupaciones cotidianas, a los osos, a ecosistemas, que vete tú a saber, que es el ecosistema, ¿no?, glaciares. Se ha vinculado, desde luego, con emociones negativas, como el miedo, la inseguridad, la calamidad, la pérdida, que son emociones como poco movilizadoras, ¿no?, poco activadoras. Es un tema, por lo demás, enormemente grande, enormemente complejo y esto nos genera, como personas, sensaciones de incapacidad, de desbordamiento y, nuevamente, nos provoca ganas de huir o de meter la cabeza debajo de la arena, ¿no? No hay que olvidar, además, que ha habido una serie de organizaciones, de empresas, de intereses, que han sembrado activamente la duda sobre las conclusiones que la ciencia iba, en fin, compartiendo. Y, por fin, y probablemente esto tiene más importancia de la que pensamos, el abordar el cambio climático es un reto que pone en cuestión todo el sistema en el que nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Y nos exige cambios profundos de casi todo, la economía, la manera en que producimos y consumimos, la manera en que obtenemos nuestra energía, la manera en la que nos organizamos políticamente y, además, a todos los niveles, desde el más privado, personal, familiar, comunitario, estatal y hasta la gobernanza mundial. Bien, esto explica por qué es tan complicado, pero a pesar de todas estas dificultades, la ciencia lleva décadas advirtiéndonos de la necesidad urgente de entender qué está ocurriendo con el clima y de ocuparnos de ello de forma activa, ¿no? La ciencia del clima puede parecer algo muy abstracto, efectivamente lo es, pero los eventos asociados a los cambios del clima son fenómenos muy concretos. Las olas de calor, las noches tropicales, las sequías, las lluvias torrenciales, el aumento de la aridez. Todos estos fenómenos, lamentablemente cada vez más presentes en nuestro día a día y, desde luego, en nuestros telediarios, estos eventos son fenómenos muy concretos y los efectos que estos fenómenos tienen en nuestra vida también lo son. Los impactos sobre la salud, los impactos sobre la actividad económica, sobre las infraestructuras, sobre los ecosistemas, sobre recursos básicos como el agua, en fin, son cosas concretas de las que tenemos necesariamente que ocuparnos ya. Por tanto, necesitamos una iconografía nueva, necesitamos una perspectiva nueva del problema, necesitamos un discurso nuevo que nos ayude a entender que el cambio climático es un problema ambiental, desde luego, pero es un problema económico, es un problema social, es un problema ético, es un problema de justicia intergeneracional, es un problema humano que nos afecta a todas, que nos afecta a todos. Bien, tras este breve preámbulo que quería hacer, vamos a intentar entrar en lo que son las ideas que la ciencia que la ciencia ha ido generando, consensuando y compartiendo, empezando por esta diapositiva que las resume, digamos, en seis ideas concretas. La primera es que el cambio climático es un hecho, después de décadas de confusión, de discusión, de si había o no había consenso científico, la comunidad científica reconoce de forma abrumadora que el cambio climático es un hecho. Segundo, el origen del cambio climático es lo que podríamos llamar un tipo de contaminación atmosférica provocada por lo que se llaman gases de efecto invernadero, lo vamos a ver luego un poquito más con más calma, entre ellos, muy principalmente, el CO2, porque es el más, digamos, el más abundante, y esta contaminación atmosférica de gases de efecto invernadero está provocando, ha provocado ya, está provocando y seguirá provocando un calentamiento global, un aumento de la temperatura media del planeta. Bien, tercero, está causado por la actividad humana. Durante décadas también se ha estado especulando, bueno, discutiendo, debatiendo, sobre si otro tipo de razones naturales, pues cambios en la actividad solar, volcánica, etcétera, etcétera, podrían explicar las anomalías que se estaban percibiendo. Y se ha llegado a la conclusión de que la única explicación es la actividad humana que está ligada a una combustión masiva de energía fósil, de elementos de energía fósil, carbón, fundamentalmente, petróleo, gas, que ha sido, a partir de la revolución industrial, se suele fijar en torno al 1850, pues que ha emitido masivamente gases a la atmósfera. Los efectos del cambio climático son apreciables ya, pero es que además van a seguir manifestándose durante siglos, incluso aunque detengamos desde ahora mismo y por completo la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, la acumulación de gases que está en la atmósfera concentrada y que tarda unos cientos de años estos gases en, digamos, en desaparecer, ya ha comprometido un aumento de la temperatura que vamos a seguir experimentando a lo largo de las siguientes décadas. El tema es cuánto más calentamiento en función de las decisiones que tomemos ya. Y bien, son dos las vías de afrontamiento de este reto que tenemos por delante. Una es la llamada mitigación. Mitigación significa el recorte drástico, la disminución drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir impactos futuros. Y por otro lado, dado que ya tenemos comprometido sí o sí un aumento de temperatura con todos los efectos que ello supone, hay que preparar a nuestras poblaciones, a nuestros sistemas, a nuestras actividades esenciales para tratar de reducir en lo posible la gravedad de los impactos que vamos a experimentar. Y a esto le llamamos adaptación. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, el clima de la Tierra, a lo largo de su entorno a 4.500 millones de años, ha experimentado cambios muy dramáticos. Es decir, este cambio climático no es el primero, mucho menos, que ha experimentado la Tierra. Y de hecho, durante la mayoría de la historia de la Tierra, el clima ha sido mucho más caluroso que el actual. Bien, la especie humana aparece y va evolucionando, de hecho, en medio de una era glacial, la última. Y lo que es el Homo sapiens moderno, pues se vio sometido a cambios del clima, pues bastante drásticos, pero, digamos, eran comunidades pequeñas, reducidas, y además, digamos, su modo de vida era como cazador-recolector nómada. Es decir, podía ir desplazándose a lugares distintos en la medida en que el clima se hacía excesivamente hostil. Lo que ocurre es que tenemos una civilización, o sea, lo que llamamos la civilización humana como tal, se ha desarrollado, ha eclosionado, se ha florecido, por decirlo así, en un entorno de clima estable. Es decir, durante más o menos los últimos 10.000 años, la temperatura media global del planeta se ha mantenido de forma bastante estable en torno a unos 14 grados. Es como si el termostato de la Tierra se hubiera colocado en torno a estos 14 grados. Y, por tanto, tenemos una civilización que está ajustada a esa estabilidad climática. Y nos viene bastante mal el que nos suban el termostato. Este clima estable se debe, por cierto, al efecto invernadero. A estos gases de efecto invernadero, que ahora tienen muy mala fama, son imprescindibles para nosotros. De hecho, sin estos gases de efecto invernadero, sin atmósfera, la temperatura de nuestro planeta sería en torno a unos, más bien desagradables, menos 18 grados centígrados, temperatura media planetaria. Por tanto, hay que tener esto claro. O sea, que estamos aquí muy seguramente, por lo menos la especie humana, gracias a esta atmósfera que contiene gases de efecto invernadero, como el vapor de agua, el metano, el CO2, por supuesto, el vapor de agua, incluso, que atrapan la radiación infrarroja que emite la superficie terrestre una vez escalentada por la radiación solar. Estos gases son como una mantita que, digamos, la radiación infrarroja que emite la Tierra la atrapan y nos mantienen calentitos, ya os digo, durante los últimos 10.000 años en torno a los 14 grados de media. Y, por tanto, el problema es no de la existencia de estos gases, sino de su concentración, de su concentración. Bien, en el siglo XIX ya hubo científicos que describieron este efecto de calentamiento debido a estos gases que estaban en la atmósfera. Científicas como Eunice Fugt o John Tyndall, más conocido, pero Eunice fue la primera, descubrieron y lo describieron este efecto invernadero. Arrhenius, el científico sueco Arrhenius, fue un poco más allá y a finales del XIX ya calculó cuántas emisiones de gases Estaban las industrias humanas emitiendo, las industrias basadas en el carbón por aquella época, fundamentalmente, y sugirió, además, que podrían provocar un calentamiento global. Calculó que una duplicación de la concentración de CO2 en la atmósfera provocaría un aumento de temperatura media de 5 o 6 grados. La idea, por aquel tiempo, pues fue ignorada. Y, sin embargo, es muy curioso esto porque en algunos medios de la época se hicieron eco de estas cuestiones. Aquí tenéis, hay un artículo muy interesante que encontráis en internet, este artículo que se llama Remarkable Weather, en el 1911, de Francis Molena, en Popular Mechanics. Bien, pues aquí os he traducido esta pequeña cita. Dice, los hornos mundiales están quemando actualmente cerca de 2.000 millones de toneladas de carbón al año. Al quemarse y unirse al oxígeno, añaden cerca de 7.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera anualmente. Esto tiende a hacer del aire una manta más efectiva para la Tierra y aumentar su temperatura. El efecto podría ser considerable en unos pocos siglos. Bien, en el siglo XX, que ya puede considerarse definitivamente el siglo de la ciencia del clima, pues tenemos a Calendar, que en el 1938, advierte de que los niveles de CO2 crecían año a año y que la temperatura global estaba aumentando ante la indiferencia general de sus colegas, por cierto. Y en el 58, David Keeling se propone contrastar ya de forma sistemática las sugerencias de Arrhenius y de Calendar y durante más de 10 años mide sistemáticamente la cantidad de CO2 en el aire desde la estación de Mauna Loa en Hawái y comprueba en su famosa curva de Keeling que está aumentando la concentración de CO2 a un ritmo veloz. Posteriormente, la NOA, la agencia americana, ha continuado las mediciones y, como veis, pues la curva de Keeling sigue su ascenso hasta ahora imparable. Por tanto, la ciencia lo ha demostrado, el CO2 es responsable principal del aumento de la temperatura. Mirad el gráfico de arriba. Esta es la concentración de CO2 pues 400.000 años, 350.000, 300.000 años, 250.000 años, 50.000 años antes de ahora. Durante siglos y siglos el nivel de dióxido de carbono no ha sobrepasado esta línea que es el nivel de los 320 partes de carbono por millón, el nivel de 1950 y esta es la trayectoria que viene teniendo. Bien, pero esto además se complementa con lo que la ciencia nos ha explicado y es que este aumento de concentración de CO2 se corresponde de forma lineal con el aumento de temperatura media global. Estas son las emisiones históricas de 1850 desde que empieza a haber medidas sistemáticas hasta el 2020, esta línea negra y esta franja gris se corresponde con el aumento de la temperatura media global. Esto es interesante porque la ciencia lo que nos plantea es a partir de aquí en función de lo que hagamos, de cuáles sean nuestros escenarios de emisión de gases, así van a ser los escenarios de aumento de la temperatura global. Bien, ¿por qué debe preocuparnos este cambio climático? Por un lado, por su velocidad. O sea, desde 1850 la temperatura media global ha aumentado un grado. En determinadas zonas del globo más que en otras. En España, por ejemplo, el incremento ha sido mayor. Entre 1960 y 2010 está aumentando 0,3 grados centígrados por década. Entonces, esta velocidad es inusitada, no se conocía. Además, porque está provocado por todo tipo de actividades humanas, es decir, desde el cómo generamos nuestra energía o cómo nos calentamos, cómo nos alimentamos y qué uso hacemos de la tierra, el sistema industrial, el sistema de transporte, los edificios, en fin, todas las actividades humanas están contribuyendo porque están basadas fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles, están emitiendo gases de efecto invernadero, lo cual, pues, hacer cambios, supone hacer cambios en todas estas actividades. Pero es que además, a diferencia de lo que ocurría con nuestros cazadores-recolectores nómadas, este cambio climático se produce en un mundo que ya está muy lleno y muy estresado ecológicamente, en lo que se ha venido a llamar la era del antropoceno. En este, bueno, esta imagen que os pongo aquí está extraída del informe Planeta Vivo de WWF del 2016 y lo que hace es hacer informes en donde chequea cómo están determinados, digamos, problemas del sistema Tierra y como veis, el cambio climático, bueno, esta sería la zona, digamos, de seguridad en verde, en amarillo es una zona de incertidumbre con riesgo creciente y por encima de esta línea, o sea, en rojo, las zonas de alto riesgo. Como veis, el cambio climático no es el peor de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. La tasa de extinción de biodiversidad está en un riesgo altísimo. El ciclo del fósforo, el ciclo de nitrógeno, los cambios de uso de suelo, en fin, tenemos muchos problemas, el planeta está muy estresado ecológicamente y esto, digamos, es un aditivo al reto que nos plantea el cambio climático. Bien, la ciencia moderna se ha unido desde hace ya varios años para abordar el reto del cambio climático en conjunto. En 1988, la Organización Meteorológica Mundial y el NUMA crean este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático conocido habitualmente como IPCC y se constituye este grupo formado por miles de científicos de todo el mundo para proporcionar periódicamente información objetiva, equilibrada, neutral sobre el estado de los conocimientos sobre cambio climático. Es decir, generan informes, el último ha sido este año, en el 21, del primer grupo de bases físicas, ahora saldrá, irán saliendo los siguientes a lo largo del 22, pero del grupo que estudia las bases físicas de la ciencia climática acaba de salir en el 2021 este último informe que recoge y comparte la mejor ciencia disponible en todo el mundo sobre lo que se sabe acerca del clima. Bien, yo voy a tratar de trasladaros las ideas clave de este informe súper resumido en unas cuantas diapositivas con lo que me parece que son las ideas fundamentales. La primera es que un clima estable o en equilibrio se basa en que la radiación solar entrante sea igual a la energía saliente. Bien, durante esos 10.000 años el clima de la Tierra ha estado estable porque la radiación que entraba era aproximadamente la misma que salía porque la concentración de gases en la atmósfera se ha mantenido estable. ¿Qué pasa en el momento actual de desequilibrio? Pues lo que pasa es que la radiación solar entrante es mayor que la energía que sale reflejada de nuevo al espacio y ese exceso de energía se va acumulando. Los océanos han absorbido la mayor parte de ese exceso de energía el 91% y de ahí los problemas que están ocurriendo en los océanos y en la barrera de coral australiana entre otros muchos problemas. Sobre los continentes se ha acumulado el 5% de ese exceso de calor el hielo terrestre acumula un 3% y la atmósfera un 1%. ¿Vale? Entonces hay un balance energético desequilibrado. Esta es la primera idea. La segunda es que este desequilibrio de temperaturas no es digamos homogéneo hay patrones regionales de distribución de ese calentamiento y el calentamiento por tanto es más intenso y será más intenso aún en el ártico sobre los continentes y sobre todo en el hemisferio norte. ¿Vale? Desde luego no es lo mismo que el aumento de temperatura sea de por ejemplo 1,5 grados que sea de 3. Es decir esto supondrá que como veis en el mapamundi que el exceso de calor afectará a más zonas y será más intenso. Lo mismo ocurre con la precipitación. Las precipitaciones se van a incrementar en latitudes altas en los trópicos en regiones monzónicas y disminuye en zonas subtropicales. Como veis el Mediterráneo es una de las zonas donde disminuye la precipitación y desde luego no será la misma la reducción de precipitaciones que experimentaremos con un aumento de 1,5 que con 3 que agravará muchísimo más digamos la disponibilidad de agua ya comprometida. Bien sobre las sequías concretamente que es un tema que nos importa bastante en la zona mediterránea pues nos importa y nos tiene que importar todavía más porque a futuro estas zonas coloreadas en marrón son las que previsiblemente van a experimentar sequías más numerosas y más potentes y nuevamente no es lo mismo lo que ocurra con un aumento de temperatura de 1,5 grados que con 2 con 2,5 con 3 etc. ¿no? es decir la magnitud de los cambios va a aumentar con escenarios de emisiones más elevadas que generen temperaturas más elevadas. Bien respecto a otro tema que nos preocupa muy mucho los eventos meteorológicos extremos ¿no? Bueno lo que dice el último informe del IPCC es que vamos a ver eventos extremos de mayor magnitud en mayor frecuencia en nuevas localizaciones en momentos distintos de los que acostumbraban y podemos tener combinaciones nuevas de todo esto ¿no? es decir el cambio climático va a provocar eventos novedosos por su magnitud su frecuencia su ubicación o por el momento de ocurrencia y no me bueno no he no he podido evitar poner una imagen de Madrid bajo Filomena porque creo que es interesante poner imágenes digamos que hemos experimentado de forma cercana para entender lo que esto significa ¿no? Bien una última idea que plantea el informe último del IPCC es la existencia de umbrales climáticos que es algo digamos importante y preocupante y es que muchos sistemas ecológicos presentan lo que se llaman umbrales es decir zonas a partir de las cuales se pueden precipitar cambios muy repentinos y muy abruptos ¿qué quiere decir esto? Bien imaginemos un un maizal un campo de cultivo que tiene una una cierta un rango de temperaturas a lo largo de las cuales el crecimiento es óptimo y la producción crece si la temperatura sigue creciendo el crecimiento se va reduciendo y la productividad decrece pero hay un punto un umbral limitante a partir del cual ya no es que el crecimiento se reduzca y la producción se reduzca sino que el cultivo fracasa y esto ocurre con muchos sistemas sistemas humanos como puede ser un cultivo sistemas ecológicos como puede ser un bosque un ecosistema etcétera vuelvo a mencionar porque lo habéis hecho la barrera de Corán esto es muy importante y el el informe habla largo y tendido acerca de los umbrales climáticos bien esto de manera muy rápida para ilustrar el enorme y complejo reto colectivo que tenemos por delante bueno en esta imagen tenéis algunos de los hitos del largo y proceloso recorrido que ha tenido pues el sistema de gobernanza mundial de cambio climático en torno al cambio climático y bueno el hito del 2015 con la COP 21 la reunión de las partes sobre la convención marco de cambio climático que tuvo lugar en París y que dio lugar al relativamente famoso acuerdo de París del 2015 donde entre otras cosas se llegó una mayoría de países llegaron a dos acuerdos muy importantes en mitigación y en adaptación en mitigación acordaron mantener el aumento de la temperatura media global todo lo por debajo posible de los dos grados los dos grados porque la ciencia ha señalado los dos grados como el último umbral digamos de seguridad climática a partir de los dos grados el sistema climático puede entrar en procesos en fin bastante inciertos que preferiríamos no conocer y lo que habla además es de hacer todos los esfuerzos necesarios para no superar el 1,5 de grados centígrados de aumento de temperatura media bien este es uno de los acuerdos el otro es dado que aún con todo y con eso como he tratado de explicaros antes tenemos un calentamiento comprometido para los próximos décadas hay que preparar ya sin sin esperar nuestras comunidades nuestros territorios nuestros sistemas productivos para minimizar los impactos que con toda seguridad van a llegar ¿esto qué significa? ¿qué debemos hacer? bueno pues esta imagen es bastante expresiva ahora mismo estamos aquí con esta ruta de emisiones bien en azul tenemos la ruta de reducción de emisiones que deberíamos seguir si queremos mantener la temperatura media en el 1,5 grados de aumento y la marrón si la queremos mantener en los 2 grados es decir hay que hacer unas reducciones dramáticas de hecho limitar el ascenso de la temperatura media global a 1,5 supone que las emisiones netas globales deben alcanzar el valor cero hacia 2050 es decir no podemos emitir más gases de los que los sistemas del planeta puedan absorber esto supone que tenemos una cantidad limitada de carbono que todavía podemos expulsar y quemar por decirlo así esto se ha calculado cuál es esa cantidad son 570 gigatoneladas de CO2 y hay que saber que con la actual tasa de emisiones este carbono remanente se consumiría en menos de dos décadas o sea tenemos muchísimo trabajo que hacer en muy poco tiempo de hecho esta imagen nos sitúa en la cruda realidad y es que mientras que esta línea verde es la ruta de seguridad que podría llevarnos al aumento de solo 1,5 grados y esta la naranja es la que nos llevaría a los dos grados pues esta línea azul es la de los compromisos actualmente presentados por los países según el acuerdo de París o sea nos lleva a los dos grados y medio casi mientras que las políticas actuales nos llevarían a los 2,7 3,1 grados de aumento de temperatura es decir entre esto y esto tenemos un trabajo que hacer brutal bueno ¿qué estamos haciendo en España? ¿cuál es la política climática española? el objetivo que de alguna manera dirige esta política es alcanzar la neutralidad climática a 2050 y esto con una herramienta básica que es la ley 720-21 del 20 de mayo de cambio climático y transición energética y algunas otras herramientas complementarias entre otras la estrategia de descarbonización a largo plazo el plan nacional integrado de energía y clima y el plan nacional de adaptación al cambio climático esta es nuestra ley como veis menciona en distintos artículos pues estos planes nacionales de energía y clima la estrategia de descarbonización el plan nacional de adaptación etcétera y un montón más de medidas y de y de herramientas complementarias para alcanzar esa neutralidad climática bien el plan nacional integrado de energía y clima pues pone una serie de objetivos a 2030 por ejemplo el 23% de reducción de emisiones el 39,5% de mejora de eficiencia energética la integración del 42% de energía renovable sobre la demanda final y del 74% de energía renovable en el sector eléctrico como os decía para 2030 bueno la estrategia a largo plazo tiene un horizonte a 2050 y es una hoja de ruta para una transformación de la economía española que sea climáticamente neutra para esa fecha y el plan nacional de adaptación al cambio climático en el cual trabajamos desde la oficina pues tiene un horizonte a 2030 con dos programas de trabajo quinquenales actualmente de hecho estamos terminando ya la ha terminado la fase de información pública del primer programa de trabajo y estamos estudiando ahora mismo las alegaciones bien el plan nacional de adaptación es interesante entre otras cosas porque entre sus 18 ámbitos de acción plantea uno que es el de patrimonio cultural es decir considera el ámbito del patrimonio cultural como uno de los sistemas de los campos de trabajo en el que hay que trabajar para la adaptación estas son las líneas de acción la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural la identificación y transferencia del conocimiento vernáculo útil para la adaptación al cambio del clima y el fomento de un turismo cultural consciente adaptado al cambio del clima y bajo en carbono como os decía estamos culminando las medidas del primer programa de trabajo del plan nacional de adaptación a 2025 y bueno pues aquí tenéis las medidas que hemos acordado con el ministerio de cultura y que afectan al ámbito que os ocupa de patrimonio cultural y bien lo voy a dejar aquí para intentar acotarme simplemente decir que el cambio climático ha llegado al patrimonio cultural y que el patrimonio cultural el mundo del patrimonio cultural está reaccionando con informes muy interesantes con bueno planteamientos de acción hay un este documento de de política sobre acción climática para el patrimonio mundial pues me lo he leído hace unas un par de semanas y me parece que tiene un planteamiento muy interesante entonces pues nada muchas gracias por vuestra atención mucho ánimo y a trabajar muchísimo voy a dejar de compartir ah ya me han descompartido pues muchas gracias María muchísimas gracias a ti ha sido una una charla interesantísima con un abordaje tan completo tan completo tanto en el preámbulo me ha gustado muchísimo la idea de que es un problema que nos afecta a todos que es lo de la justicia intergeneracional y un reto ético también todo lo que has explicado en torno a las causas los efectos el repaso histórico y la mirada de la ciencia la situación actual en la que nos encontramos el acuerdo de París los compromisos que tenemos los países bueno creo que ha sido una una exposición estupenda y muy didáctica a la vez para todos los que no estamos especializados en esta en esta materia pero que estamos interesados y desde nuestro ámbito del patrimonio cultural queremos poder abordarla así también así que muchísimas muchísimas gracias por tu participación de la ciencia